Pero bueno, Antonio, ¿te has vuelto loco? ¿Pero cómo se te ocurra besar a Andrea? Ella me ha correspondido, madre. Ay, Antonito. Qué sola, me vas a dejar. Hola, Andrea. Os he visto abrazados y no solamente hoy. Lo que haya habido entre Antonio y yo no solo es agua pasada. No significa nada para él. Él te quiere, niña, desde siempre. ¿Es Eduardo? No, no es nadie. Es solo un boceto. Bueno, ya sabes que no le tenía mucha simpatía. Pero siento mucho que haya muerto. Ha sido una muerte horrible. Quizás fue un accidente. ¿Dónde vive Rodrigo Robles? Era el principal. Como todos los señoritos de mierda. Don Fabián. Pasa, Pásica, Isidro. ¿Y los obreros? Vienen hacia aquí. La fábrica ha sido confiscada, don Fabián. Han venido a buscarte. Tu padre está intentando entretenerles. Vale, voy a subir el azote desde allí y salto al otro edificio. No, 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 no te arriesgas. Mejor métete en el lavadero. Atranca la puerta desde dentro y así no podrán entrar. ¡Corre! Me marcho fuera de madre. Y hasta que yo vuelva, Rafael es el máximo responsable. ¿Entendido? Sí, señor. Espera un minuto. Oye, ¿podéis parar? ¿Estás loco? Ya sabes cómo se las gastan. Tenemos que llegar a Francia antes de que amanezca. Venga, pisa fuerte. No, 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 no